mexicanos roban a mexicanos a poco tú qué piensas que se merece tu hija por todo esto que hizo mamá legalmente la ley actúa allí pero si no hay quien pida que se le haga justicia la ley se queda dormida qué tal cómo les va soy Juan de Ávila oigan me acaban de mandar un testimonio de unas señoras que no sólo fueron estafadas por Billions sino que su familia es la que está involucrada y estas señoras están muy molestas al grado de que exhiben a su hermana y a la hija y dejan de hablarle al hijo es algo que define esta señora define perfectamente cómo funcionan los esquemas piramidales Ponzi yo pensé que Cesar Daniel y yo éramos de alguna manera especialistas en esto pero no esta señora da una explicación perfecta magistral de cómo funcionan es un vídeo de 24 minutos pero vale la pena verlo y esto es igualito para Billions Trade Club que es de quien están hablando Smart Plus que es exactamente lo mismo CryptoSafe y esta cosa de Bionics que hasta un robot ridículo sacan ahí entonces tengan mucho cuidado con todas las personas que les ofrezcan un interés garantizado sostenido en el tiempo es una mega mega estafa y acompáñenme a ver este vídeo de verdad está muy muy bueno este ya saben de lo que se trata compañeros si no es para ustedes por favor no se intoxiquen de de lo que yo cargo dentro sale pero traigo la cabeza revolucionada y estamos aquí echándonos un café mamá saluda a la gente hola buen día preséntate cómo te llamas en edelia dávila ok para sus órdenes nomás di saluda ya mil y te ves sí verdad ok bueno este el vídeo va a quedar grabado y aquí le interese compartirlo que sepa de lo que se trata por favor compártanlo es una alerta me siguen diciendo que me calme me siguen sigo escuchando por ahí este el consejo de que échale la bendición a tu hermana échale la bendición a tu hermana además este y que Diosito se encargue de ella yo me hago estas yo me hago esta pregunta a mí o sea porque tenemos que darle bendiciones y quedarnos así de brazos cruzados a las personas que nos hacen daño que qué mensaje yo le mando a la persona que me hace daño cuando yo cierro mi boca qué mensaje yo le estoy mandando a la persona que me hace daño de cualquier forma al quedarme yo así pues que le siga al fin que no hay resultado como una piñata como una piñata nosotros a una piñata la agarramos a palazos y la piñata verdad que no hace nada ahí está la pobrecita recibiendo todo entonces quiere decir que las personas que nos hacen daño les tenemos que dar las bendiciones no pues tengo que dar las gracias le tenemos que dar las gracias a la persona que nos hace daño mamá por supuesto que no dales la espalda date la vuelta con distancia entre esa gente que no tiene corazón entonces estarás de acuerdo estarás de acuerdo que me tengo que alejar de tus y de por supuesto que hacen daño por supuesto y entre más lejos mejor me dicen a mí bien se viene fíjense bien cómo funcionan las familias tengo un hijo mi hijo mayor ni modo lo voy a lo voy a echar al ruedo mi hijo mayor está enterado de todo este desastre de billones buenos días la persona que me está viendo saber que la amo ahí está mi hijo sabe de todo este desastre de la empresa de billones 3 club abuso él me aconsejó desde el principio me lo dijo gorda no entres no entres pero ándale pues yo es es karen es karen es mi hermana voy a creer en ella bueno ándale pues ahora que mis hijos mayor de 30 años 31 años está enterado de todo esto me dice mamá pues ya cállate mamá pues ya te fregaron mira vas a perjudicar a mi tía diciendo lo que es contando lo que te pasó no te importa la familia mamá a ella no le importó a ella no por dios del cielo yo no yo no daba crédito a lo que mi propio hijo me estaba diciendo mamá pues tú qué quieres que a mi tía le vaya mal que a mi tía por ahí la levanten y yo hijo no estás dimensionando el tamaño de robo en el cual tu tía está implicada una estafa no te estás dando cuenta que tu el hermano el segundo hermano de alina un médico de guadalajara me escribió y tengo la captura donde es su propio hermano dice mi hermana no es la única que ha trabajado para delincuentes ok quiere decir que es una banda en nuestra familia mi mamá tuvo cuatro hijos cuatro hijos y es ella de esos cuatro hijos de mi mamá los dos primeros mayores son una basura el tercero le juega al pendejo y yo soy una cabrona una cabrona que no me aguanta las chingaderas una cabrona que anda por el mundo que no jodiendo a la gente al contrario si te puedo ayudar con lo que tengo con lo que tengo con lo que tengo ten pero no cuando cuando ya llegaron a mi límite cuando ya la gente me fregó demasiado cuando ya la gente me hizo daño yo no voy a tener piedad es que ni dios me va a decir déjamelos a mí no no primero me los dejas a mí y después tú te encargas de ellos dios como dijo el mismo lo del césar al césar y lo de dios a dios entonces yo soy el césar yo soy el césar para mi hermana necesito a mí me la debe y a mí me la paga que la justicia y vuelvo y repito porque nos dicen eso de que mándale bendiciones hay le deseo suerte y que diosito la bendiga a una ladrona a una mujer que por ambición que por ganas de tener darse una vida de de gente rica invitó a gente a entrar a un negocio de criptomonedas de capitalizar en en trading y la chingada y lavarnos el cerebro muy bien muy bien esas son las nuevas la nueva estafa el nuevo engaño robaron en veracruz posa rica mérida anoche me contactó un señor de una plataforma de de una plataforma de petróleo que está trabajando en mérida quiere recuperar su dinero y tu hija escondida y tu hija se va a ir de crucero tu nieta se ve de crucero de vacaciones ahí tengo ya la foto del crucero de donde se ganaron su premio pagado eh mexicanos robando a mexicanos como siempre es que eso es nuevo les les tengo se las tengo como noticia nueva nueva es la primera vez que mexicanos roban a mexicanos a poco tú qué piensas que se merece tu hija por todo esto que hizo mamá legalmente la ley actúa ahí pero si no hay quien pida que se le haga justicia la ley se queda dormida y ella que a gusto tú pedirías que no fuera a la cárcel tu hija aún sabiendo que se lo merece no yo no pediría si tu hija merece la cárcel a dónde debe de ir a la cárcel porque es un peligro para la sociedad si mi sobrina karen andrea marín rodríguez merece ir a la cárcel y yo puedo colaborar con las autoridades aportando pruebas aportando mi historia de los hechos sin inventar a claro de los hechos a mí no me pidan nadie mándale bendiciones a tu sobrina mándale bendiciones a tu hermana de ella no no eres dios no le voy a mandar ninguna bendición a la gente que me hace daño no le voy a dejar a a que dios le dé su lo que se merece si yo puedo darle lo que se merece a mi estilo que es exhibiendo exponiendo declarando platicando mi experiencia y diciéndoles aléjense de tal o cual persona porque son personas peligrosas son personas malas lo voy a hacer mentirosa y aquí está mi mamá mamá no te da vergüenza que tus propias que tu propia hija ande en siendo siendo por su propia hermana eh fíjate bien me da que mucha vergüenza que problema para mi mamá que la hija mayor y la hija menor se enfrente se enfrente y por eso por la moracidad de quién de ella cómo se llama tu hija alina alina que se llama a tu hija rodríguez y es buena persona no aparentemente di aquí ante las cámaras ante este vídeo tu hija es buena persona pues están dando las pruebas de que no tienes por duda tienes la duda mamá te hago la pregunta tienes la duda de que tu hija es inocente no no me queda no me queda la duda no es inocente no es inocente ella participó en ese desfalco porque porque tienen la voracidad de tener dinero y cada día más y que les cueste menos trabajo además estoy aquí desde mi hogar desde mi casa desde Tepic Nayarit teniendo las pláticas y los vídeos que voy a estar haciendo el comentario porque todavía no me canso de hablar de eso eh todavía yo no me canso de hablar de esto se fueron con 40 millones de pesos a cuántas gentes se fueron con 40 millones de pesos que recolectaron de todas partes a donde llevaron a presentar su programa billones 3 club billones 3 el progreso que los cuatro fantásticos para que te hagas millonario una si me sigues a mí te vas a hacer como yo pues un estafador pues un embaucador pues un ladrón eh teniendo buenos carros teniendo carros de lujo yéndote de viaje a costillas de defraudar a la gente a costo de defraudar a la gente de engañarla no no y aquí en Tepic en la en la fiesta donde estuve ayer es una persona me platicó sé de dos personas compañeras de mi trabajo que también les pasó lo mismo pero qué hacemos qué hacemos ay me da vergüenza ay no qué pendeja fui sí me da vergüenza no mejor me quedo callada y ahí que sigan que sigan cayendo más que estos desgraciados sigan yendo con su empresa de billones 3 club a seguir robando a mis paisanos mexicanos claro ah y yo me quedo calladita porque no quiero pasar la vergüenza que aparte se se entere la gente que fui yo de pendeja eh porque me da vergüenza en ellos al confiar en ellos bueno pues tienen si yo tuviera mi hermana enfrente miren la guerra de hitler la guerra de hitler me viene guanga va en contra de ella de esa mujer oíganlo bien no tuvo piedad ni de su familia yo a veces le digo a mi mamá voy a entrar en un tema irónico le digo a mi mamá el día en que yo me muera y esté yo presente así entre dios y el diablo uno le va a decir al otro oye yo no la aguanto y jesús le va a decir no yo tampoco y el diablo le va a decir no aquí no me la traigas porque no me aguantan a mí en ningún lado a mí no me aguantan a mí mamá a dónde va a ir mi alma al infierno y la voy a hacer un desmadre y al cielo también voy a hacer otro desmadre con la mía igual porque yo no porque no me sé dejar porque sabemos y repito que aquí en Tepic gente de gobierno del estado gente de la fiscalía gente gente de muchos puestos importantes fueron robados y fueron estafados y fueron engañados por Iván Vélez por Daniel Ortiz y por la empresa Billions Trade Club ah luego me dicen es que señora me tiran hey los pendejos usted no sabe cómo se juega en esto y en la invertida las criptomonedas uno tiene que invertir y luego 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 retirar a los que saben pero los que no sabemos no fíjense los que fíjense lo que me decían a mí mi sobrina deja tu dinero ahí tía no le saques o sea no solicites retiros contrario déjalo que crezca ahí déjalo un año dos años no le saques ay pues mira ahí está tú no le saques ahí está tú no tu consejo el consejo que ella me daba a mí pues claro era estarle ordeñando al robo de ellos cada que yo solicitaba un retiro era quitarle a la empresa pues de su cochinito ay la que hay verdad y todavía me siguen diciendo capital cállese no diga nada mi hijo me voy a ir a Vallarta ahorita me voy a Vallarta y yo mandé a la chingada a mi hijo porque me dijo ay gorda me dijo gorda me va a dar vergüenza me va a dar vergüenza mamá que mi tía por aquí ahí está en Vallarta mi hermana verdad cuidando a su hijo tiene un problema de salud que tal si nos encontramos en Vallarta a mi tía lina ay me va a dar una vergüenza a ti te va a dar vergüenza hijo es que mamá lo que tú andas haciendo lo que yo ando haciendo y lo mamá es la familia entonces falta que le aplaudan le dije hijo escóndete en Vallarta no nos busques los dos días que vamos a estar allá aléjate de nosotros porque me eres leal a mi cabrón a mi hijo se lo dije me eres leal a mí o te vas a la chingada de plano y te vas a la chingada o más allá no por no por poquito tiempo o más allá de la chingada ya no a San Quilma porque prefiero quedarme sola completamente sola sí pero no estar con una con una persona que no que no me es leal que tiene dos caras que es un cobarde que ay no es que que nadie se entere lo que hizo nuestra familia que nadie se entere lo que hizo mi tía ay no a mí me da vergüenza que la gente sepa lo que hizo mi tía yo no digo nada pues para que lo siga haciendo fíjense nomás fíjense nomás el que calle otorga qué pesado es estar a veces para unos en el planeta tierra sí qué pesado es con esa gente ¿eh? ¿qué quieres? permelada ay señora sí, claro miren yo ni me ni he mordido el chingado pan no le he dado un trago al café hasta el hambre te quito ay pues qué bueno y como mi hermana me quitó mi paz y mi tranquilidad ay que corresponde yo la voy a seguir quemando porque ay luego espérate me dijeron ahí les va Marisol ella te puede demandar a ti por difamación ¿cuál? porque estás publicando sus fotos en redes quiero pero si estoy así que me demande quiero que a ver si Alina Rodríguez Dávila tienes los huevos cabrona para venir a ponerme una demanda ¿ok? te estoy esperando aquí en Tepic Nayarit para que vengas a demandarme a Alina Rodríguez Dávila por difamación ¿eh? o porque te estoy perjudicando tu reputación y el daño que tú le hiciste a todas las familias y el daño económico la reparación económica y la reparación en mi caso emocional ¿eh? que quede el secreto para que siga el saldo los cuantos mendigas cajas de cigarro me tendré que seguir fumando para que esta cabrona se vaya de viaje y yo aquí trabada callada sintiéndome la pendeja que fui y que me le puse de pechito ¿eh? no no voy a seguir hablando y voy a seguir chingando y chingando y chingando así como esa gente sigue robando y robando y robando yo voy a seguir chingando y chingando y chingando es lo mínimo oigan ya que me quitaron mi paz mi tranquilidad ya que me vieron la cara de idiota creo que tengo el derecho de por lo menos vomitar todo esto y de y de y por subirlo a mis redes es la verdad no estás inventando mamá dime por favor si de lo que acabo de declarar algo es mentira no nada desgraciadamente es la verdad ¿eh? digo desgraciadamente porque me ha me hizo sufrir estoy con mucha vergüenza y decepción porque yo los creía otra clase de gente oye van a la iglesia por eso yo no voy a ninguna iglesia yo no voy a ninguna iglesia también hay gente hipócrita y disculpen respeto a la fe de la gente que va a la iglesia pero yo no comulgo yo no comulgo con eso hay de todo pero hay más malos que buenos ¿verdad? pues está la prueba ah ahí está la prueba dándose golpe de pecho ¿a quién fregaré? ¿a quién chingaré? ¿a quién fregaré? ¿a quién fregaré? ¿a quién? Diosito ponme en el camino a alguien más pendejo que yo para que me lo pueda chingar y todavía que me mande bendiciones y que se calle que se calle no que bárbaro bueno quiero tomarme mi café voy a subir este video empezaron con la familia y siguieron con los amigos y también quien conozca a mi hijo ya lo tengo ahí lo tengo con acceso restringido bueno pero mi propio hijo también se fue a la chingada porque con eso me salió que qué vergüenza cállate qué vergüenza mamá que nos vaya a ver mi tía Lina con lo que tú andas haciendo ay ya yo me voy a avergonzar pues chingar a su madre cabrón a la a San Cuilmas vámonos más allá de la chingada ahorita yo estoy mandando pero mi oficina de mandar a la está está vigente sin descansar vigente bueno los resultados son los míos hoy amanecí igual que dos salerosa amanecí salerosa igual que dos ya me voy a Vallarta a que el calor me prenda más tenemos que seguir denunciando a estas gentes el callarlos si me pueden ayudar si se enteran en sus oficinas con sus vecinos de que fueron afectados y estafados por la empresa Billions Trade Club se etiquetenle mi video sale les mando saludos desde Tepic Nayarit habemos gente buena en Tepic Nayarit ahí hay una muchacha espérate sí sí es ella ahí hay una muchacha que me está viendo que es de las primeras que se cisme familia y esa persona vale oro ok en Tepic también habemos gente muy bonita hay de todo gente muy honesta y muy derecha desgraciadamente también tenemos ratas verdad gente mala gente con una apariencia de ángeles pero de verdad que son unos demonios este déjame ver rápido aquí están aquí Wendy mi amor ya 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 mero me voy a vallarta ya merito ya merito vas a descansar este me conoces vieja me conoces Wendy me conociste a mi Víctor desde chiquito está mandado a la chingada el cabrón en el video verás por qué este saludos desde Acapulco gracias aquí estoy desde mi trinchera haciendo mi luchita hablando de Billions Trade Club la verdad y los estafadores mi corazón de arriba este mi corazoncito de arriba que me estás viendo y que te quiero ya sabes gracias mi Wendy gracias este no me queda más que despedirme y ahí hay hay disculpenme ahí aguantenme o si ven que es un video que estoy subiendo por favor necesito seguirme desahogando necesito seguirme sacando de esto porque voy a hablar también de cómo yo permití el acceso nuevamente a la vida de mi madre y a la vida mía de mi hermana tengo que contarles esa historia porque mi hermana y yo quien me conoce quien nos conoce yo tenía tres años casi cuatro años que no les permitía a los hijos de mi mamá acercarse a nosotros y hay motivos y hay verdades entonces en otro video les voy a contar cómo Alina Rodríguez Dávila utilizó a la prima Rosita que mencioné en un video que no se llama Rosita pero por respeto le digo Rosita Alina utilizó esa prima Rosita pero se las dejo en otro video que voy a seguir hablando de de cómo mi hermana nos hizo daño a nosotros pero hizo daño a más personas hizo daño a más personas en Tepic, Nayarit ingeniero Carlos Marín Rodríguez no Carlos Marín Pérez vendedor de productos Fester de la calle Puebla entre insurgentes y miñón él era reclutador él era el promotor él era el promotor de Billions y el que presentaba aquí en Tepic la propuesta de la de la compañía ok él tiene en su conciencia que engañó a base de mentiras porque no es inocente no, no señores no son inocentes sabían perfectamente todo el esquema y cómo decirnos a nosotros las cosas y los engaños ok son muy buenos Carlos Marín Pérez ingeniero vendedor de productos Fester de la calle Puebla número 184 Sur ahí en su negocio ahí en su computadora ahí tenía todo el telebrejero de Billions Trade Club yo no sé cuántos cuántos Tepicenses logró engañar mi cuñado pero de lo que sí sé de uno que sí sé es de un amigo de él de la secundaria el señor Federico no recuerdo su nombre mi cuñado invitó a su amigo de la secundaria que quería mucho a estas raterías a invertir no sé si el señor Federico perdió dinero o ganó o quedó tablas pero eso sí iban detrás de todo familiar familiar amigo vecino a quien sea le contaban esta mentira para ver si caían sí ok desgraciadamente Alina Rodríguez Dávila es un peligro aléjense de esa señora reconozcanla le gusta irse a meter a los restaurantes de mariscos de aquí de Tepic y comer es un peligro es una estafadora ok igual que su marido adiós hasta el próximo video tenganme paciencia los amo y los quiero mucho a todos bye bye ¡Gracias!